Hace 28 años que he ido a esta ciudad. Originario de Honduras, don Rafael Flores Luque es un hombre de 63 años de edad que por azar es el destino llegó a la ciudad de Los Mochis un 6 de marzo de 1993. A pesar de haber apostado a varios oficios, decidió ejercer el que mayor pasión le causaba y con el que más práctica tenía, la sastrería, ya que su padre le enseñó desde la edad de 6 años cómo usar una máquina de coser. Fue el talento que Dios me concedió porque desde niño yo me hice un pantaloncito, me recuerdo bien, y en ese tiempo no había ni cierre sino que era con botones, se vean como los pachucos, pues eran los pantalones, estoy hablando de la década del 60. Con su máquina antigua asegura que se siente más cómoda que con ninguna otra, ya que la considera fuerte y sólida, además de ser su compañera por décadas. Comparte que la ciudad ha trabajado al lado de reconocidos astres, los cuales son íconos de la ciudad y de quienes aprendió grandes cosas. Trabajé en la sastrería Rodríguez y trabajé, que ya no existen, ya fallecieron, y también con don Pedro Alcázar, que estaba ahí donde está la rata muerta, ahí tenía su sastrería don Pedro, que también ya falleció, un señor que falleció como uno de edad de más de 100 años. Actualmente trabaja en el mercado Coactemoc y comparte que siente bendecido porque desde el primer día el trabajo no ha dejado de llegar, recibiéndolo con la misma calidad y cariño que él siente por los mochis, de la cual, aunque no es originario, se ha transformado en su hogar. Para Meganoticias, Diana Urbina.